de la muerte de Roberto Barreda. Luego de conocer detalles de que era paciente de COVID-19 y tenía un proceso por el caso de la desaparición y muerte de Cristina Zecaviza. Carla está en este momento en el Hospital General San Juan de Dios porque ahora están procediendo a tralarlo a la morgue del Inacif. Adelante, Carla. Axel, pues buena tarde. Es un gusto volver a platicar contigo sobre este tema polémico de este día porque obviamente es la muerte de Roberto Barreda. Estábamos en el Hospital San Juan de Dios y después de seis horas de confirmarse la muerte de él ha sido trasladado acá al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Nosotros le dimos seguimiento. Ahí como ustedes ven en la pantalla salieron los dos vehículos del centro asistencial y por esta puerta hace unos minutos llegaron familiares para poder verificar que sea el cuerpo de Roberto Barreda el que está aquí en el Inacif y que después sea trasladado por ellos mismos. De esta cuenta nosotros estamos observando aquí en las afueras cómo está el panorama. Aquí adentro del Inacif está bastante silencioso. Obviamente los trabajadores están del otro lado con todo lo que tienen que hacer en estos días y aquí hay personas que están esperando los cuerpos de otros familiares, de otras personas que han fallecido este jueves, Axel. Te cuento que fue rápida el momento donde lo sacaron del San Juan de Dios y lo trajeron para acá al Inacif. Nosotros estuvimos siguiendo a estos dos vehículos para ver el momento en que ingresaron y después cuando dieron egreso del Inacif. Acá es otro punto donde se espera que sea aproximadamente de una a dos horas. No se sabe cuánto tiempo se van a tardar para poder ya dar el cuerpo de Roberto Barreda, Axel. Como hablamos anteriormente, se tienen muchas dudas de que si sí murió o no murió y esto lo vemos en las redes sociales. También te comento que por parte del sistema penitenciario ellos se apersonaron también al San Juan de Dios para verificar si era el cuerpo de Roberto Barreda, si es la persona que falleció este día. Obviamente ellos hacen un proceso en este caso porque él estaba privado de libertad desde diciembre del 2013. Recordemos cuando él fue capturado, que estuvo en México con sus dos hijos por la desaparición de Cristina Ciacaviza. Él está llevando un proceso legal. En este caso, pues él estaba privado de libertad y cuando él enfermó el 21 de julio fue trasladado al Hospital San Juan de Dios y ya hoy se confirmó la muerte de Roberto Barreda. Es así como nosotros le estamos dando seguimiento a este proceso que es bastante tardado. Fueron seis horas desde las once y media para las cinco de la tarde cuando ya dieron el cuerpo de Roberto Barreda. Hay también un proceso legal que corresponde al Ministerio Público por solicitud de la Fundación Sobrevivientes para poder determinar que sea Roberto Barreda el que murió hoy, que es la duda que muchos tienen en esta tarde, Axel. Ahora bien, Carla, ¿cuánto tiempo más para enterrarlo por parte de los familiares? Bueno, en este caso sería aproximadamente tal vez una hora, dos horas. No sabemos cómo están los procesos en el Inasif. Y más ahora, Axel, que son más tardíos por esto del coronavirus, donde es limitado el hecho de que lleguen los familiares al lugar, de cómo darse este proceso y sobre todo si es una muerte por COVID-19. Aquí ustedes observan a bastante gente que está a espera también del cuerpo de sus familiares y nos comentaban que hay varios que tienen que esperar bastante tiempo para que se los den. Y eso ya es un proceso de rutina. Si antes era tardado, ahora es más complicado por esta epidemia, Axel. Así que nosotros estamos esperando a ver qué pasa con este caso tan polémico que se desató hoy por la muerte de Roberto Barreda. Bueno, gracias, Carla Mejía. Otro de las dudas es qué va a pasar con el proceso. Para ello tenemos a José Martínez. Ya lo decía Carla, unas horas más para poder entregar el cuerpo a su familia. José Martínez.